Un día más Un año más Toda una eternidad La veo pasar Con su cruz en la espalda Directo a su nido Y poco lleva de comer Y no le importó Que Pedro marchó Y ha querido olvidar Su soledad Desgastando sus manos Ahogando recuerdos Y muy conforme se debe Se me va la vida De tanto pensar En ese ángel Que me vio nacer Se me rompe el alma Se me rompe el alma Al verla llegar Traiendo más historias En su piel Pero encontrarás En el baúl de sus sueños Una luz Una luz que nos dirá Que tocaré vivir Y no vuelvo a decir Se me va la vida La 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 Y no le importó Que Pedro marchó Y ha querido olvidar Su soledad Que tiene colores Lo que a veces no queremos ver Se me va la vida Al verla llorar Lavando las heridas Lavando las heridas Del ayer Se me rompe el alma No puedo evitar Sentirme como un niño Ante sus pies Se me va la vida Se me rompe el alma Se me va la vida Se me va el ayer Se me va la vida